Bueno, el 30 de noviembre es nuestro cumpleaños y ustedes saben que nosotros siempre festejamos de alguna manera especial. Cumplimos años el mismo día, una cosa insólita e inédita en la televisión argentina. Esperamos a vos, fanáticos, fanáticas de este programa, de nosotros dos, de este grupo humano, para que participemos. Vamos a tener una tribuna con todos ustedes para festejar juntos nuestro cumpleaños. Este año es distinto, este año lo hacemos con nuestro público de festejo, lo hemos hecho con nuestras familias, con nuestras madres, este año es con ustedes. Acá tienen el link para anotarse y venir en vivo a la tribuna del cumpleaños de los socios.